Te volvemos a contar, lamentablemente murió hace minutos el Marciano Cantero. Sofi, todo tuyo. Sí, Juli. Bueno, estamos con Javier, con el hijo de Marciano Cantero, a quien le agradecemos que en este momento tan doloroso para él y para su familia nos brinde esta entrevista, bueno, nuestras condolencias, el dolor de toda una provincia por la muerte de tu papá. Sí, estamos todos con mucho dolor. Por suerte no sufrió y hemos recibido, y él ha recibido tanto amor, tanto cariño, tantas oraciones de los fans, de la familia, de músicos, de todos. La verdad, estamos muy agradecidos con todos y con el equipo de la clínica de Cuyo que han hecho hasta lo imposible. Bueno, muy querido, lo decías y lo resaltabas recién, inclusive en estos primeros minutos después de conocerse su fallecimiento. Impresionante las muestras de cariño a través de las redes sociales. Sí, la verdad, bueno, de vuelta, el apoyo que hemos tenido en todo este proceso y eso ha sido hermoso. Por más doloroso que sea, estuvimos muy contenidos. ¿Él pudo dialogar con ustedes en estos últimos días? No, estos últimos tiempos estuvo sedado, pero bueno, creo que la despedida fue suficiente. Bueno, ahora están acompañados por familiares, amigos... Sí, estamos, bueno, todos los músicos, amigos, el equipo de los Enanitos Verdes, la familia, de nuevo. Si hay algo que no nos ha faltado es amor y contención. Llegaba de una gira. Así es, llegó de la gira y llegó bastante cansado, pero bueno, él siempre venía cansado de las giras, venía, bueno, de darlo todo y se ve que esta vez lo dio todo de verdad. ¿Qué recuerdo te queda de tu papá, de los momentos compartidos? Y mirá, en las entrevistas él siempre decía que cuando compuso Amigos, lo hizo pensando que algún día quería que su hijo sea su mejor amigo, a pesar de su hijo. Y yo le decía, se cumplió, realmente fue muy premonitorio, se cumplió. No lo tuve mucho en mi vida porque él siempre estuvo viajando y haciendo su deber, pero el tiempo que lo tuve, cada día era un regalo. Cada día le sacamos jugo. Estoy tan feliz de haberlo tenido en mi vida, mi padre. Como artista lo miro como el héroe que es, pero como persona y como padre y como mejor amigo, fue una bendición tenerlo. Sin dudas es una canción especial que va a quedar para vos en tu recuerdo, pero también para muchas personas, inclusive lo decíamos recién, que han utilizado fragmentos de esa canción para despedirse de él. Y sí, no sé realmente, ahora las radios van a estar llenas de su música, voy a tratar de apagar todos los medios por un tiempo, pero sí. Recién una persona le acaba de gritar de la calle y ese es el cariño también que despertaba Marciano. Sí, la verdad no lo puedo creer. En estos últimos días hemos visto todo el amor y la felicidad que él dio al mundo volver. ¿Cómo fue esa gira de Estados Unidos y México, por favor? Y no, esos detalles no los tengo, pero bueno, él siempre lo daba todo y una gira más. ¿Y esa gira fue de muchos días? Promedio. ¿Y cómo, cuando él volvió, qué les manifestó, se sintió enfermo, descompuesto? Sí, no se sentía bien, pero bueno, detalles médicos no les puedo brindar. ¿Había sufrido alguna de estas crisis anteriormente? No, pero de nuevo. ¿Y después de la gira, después de la gira, que también se ha sido muy agotadora? Sí, obviamente las giras, más allá del cansancio físico, era un cansancio de darlo todo emocionalmente, entonces siempre volvía bastante drenado de alguna forma. Javier, para ir finalizando, quitarte tiempo en este momento, para aquellas personas que quizás quieran despedirse, ¿cómo va a realizarse la despedida de Marciano? ¿Lo tienen pensado? Sí, algo se está armando, les pedimos que estén atentos a... En las próximas horas vamos a decir bien cómo va a ser el proceso. Seguramente muchos van a querer acompañarlos a ustedes y acompañarlo a él en su último adiós. Sí, tristemente ahora mismo no les puedo dar detalles porque los desconozco, pero algo así escuché. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando a Javier, el hijo de Marciano, muy sentía sus palabras con respecto a esta canción que él hacía referencia, Amigos, donde quería que su hijo fuera su mejor amigo. Muy emotiva esa parte, ¿no? Muy emotivo todo. Y él dice que se siente orgulloso de haber podido lograr eso con su papá. Bueno, recordemos que falleció a los 62 años, lo decíamos recién, y ahí estábamos escuchando la música de fondo, que la verdad que se te pone la piel de gallina, como quien dice, ¿no? Muy emotivo. Bueno, y están todos sus familiares acá, bueno. Sí, te decía, coincidía con vos que es muy emotivo todo y muy loable la actitud también de Javier de salir a hablar con nosotros, de dar la cara, de responder a toda la prensa en definitiva, contando hasta donde él podía y hasta donde el entorno también quiere contar. Obviamente que no tenía mucho sentido que diera detalles médicos de los últimos días, solamente que él sintió que esa despedida, en sus palabras, fue suficiente y adelantó esto de que posiblemente haya una despedida masiva para toda la gente que quiera acompañar al Marciano y a su familia en este saludo final, por ponerle algún nombre, que seguramente no va a ser el más correcto. Sofi, si querés recargar...